Gracias, Magui. Sí, vamos a hablar de teatro. Pasamos de la danza al teatro, teatro clásico, clásico griego, además. Visistrata es la obra que se viene el próximo domingo, que es su última función, a las seis y media de la tarde. Estamos con dos de sus integrantes, estamos hablando de Andrea Bañuis y con David Falco, que están acá con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por la invitación. Está bien decir, ¿no?, que es un clásico griego, una obra clásica griega. Es una obra griega que tiene 2.400 años. No sé si es de los más clásicos, porque los más clásicos son como las tragedias griegas, ¿no? Uno en la cabeza tiene como la tragedia griega. Y eso es una comedia griega. De tres horas originalmente, también como todas las tragedias, larguísima, que fue recopilada por Carlos Muñoz, nuestro director, que pasó recién. Sí, a saludar, hombre de la casa. Y sí, eso es una comedia griega. No sé si un clásico, pero sí es una obra que habla de un clásico de la vida. Sí, igual de todos modos creo que es bien interesante el tema ese de que pueda ser un clásico. Yo creo que tranquilamente lo podría hacer, y más con el tema que habla, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que es una obra escrita en el 411 antes de Cristo. Es impresionante. Y encima el tema que trata, ¿no? Hay que ponerse en ese punto geográfico y en ese momento de la historia también, en el que, me imagino, no estaba ahí, pero me imagino, claro, que era una política totalmente, y una sociedad totalmente machista, ¿no? Tremendamente machista. Y además, por parte de Aristófanes, que es el autor, el dramaturgo, digamos, de la obra, es también muy valiente escribir este tipo de obras, con estos contenidos, con esta forma también en la que se expresa, en ese momento. Sí, claro. Que era cuando se estaban aconteciendo los hechos. Y aparte, en ese momento, darle el valor y el lugar realmente a la mujer, ¿no? Sí. Seguramente no le fue muy fácil poder hacer todo eso, porque aparte, estamos hablando, para quienes no conocen la obra, son las mujeres cansadas de que los hombres estén hace 20 años peleando en la guerra sin ningún objetivo, claro, en realidad, porque ya era una cuestión de costumbre pelear, y que claramente hoy sigue costando, por eso me gusta remarcarlo, porque si hoy sigue costando el lugar de la mujer en la sociedad, me imagino, en esa época debería de ser terrible. Entonces, a través del Isistrata, se le ocurre terminar con la guerra y llamar la atención de los hombres a través de una huelga sexual. Eso me parece maravilloso, porque es terminar con la violencia sin violencia. Y es ahí, obviamente, el hombre dibujado, así llamarlo, por Aristófanes, en ese momento, como muy primitivo, y es lo que lo vuelve loco, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y al mismo tiempo, me llamó la atención, o me llamó la atención en el momento, que se hubiera elegido el género comedia, o el estilo comedia, para este tipo de hechos, ¿no? Que estamos hablando de guerra, de gente que estaba cansada ya de la violencia, de familias que estaban totalmente desarraigadas por esta situación, y que se haya elegido la comedia en particular para hablar de estos temas. Y no la trajé en ese momento incluso, ¿no? Y no la trajé, exactamente. Me llamó la atención, realmente, y sobre todo también para aquellos que pregonaban en ese entonces, que creo eran los demagogos por el tema de la guerra entre Atenas y Esparta, que se haya elegido la comedia, porque incluso se puede dar esa dialéctica de están hablando en chiste, no están hablando en serio. Es que esa es la gracia de Aristófanes, poner en el tapete algo que rompe los ojos y que nadie lo registre. Exacto. Para él era tan obvio que cuando uno no sabe cómo, empezás con la gracia para hacer notar el tema. Entonces me parece que viene como por ahí para que llegue a más gente y te cuestiones, aunque sea un poco, así sea pensar en por qué me hizo gracia esto. Claro, reírte vos mismo de tu propia visión. Sí, y quizá también era porque en ese momento la gente también emocionalmente estaría como muy vapuleada con el tema y si vos no encarás el mismo tema quizá por una tragedia, seguramente no iba a tener la misma llegada. Claro, creo que también es lo que hacemos muchos y muchas, de que buscas algo para distraerte, ya sea una serie o vas a ver una obra de teatro o lo que sea, un musical como recién estaban hablando, buscas distraerte. Entonces si ya tenés un problemuna arriba, me parece difícil, salvo cuando uno anda mal de amores que escucha canciones tristes que le reflejan la situación. Pero en este momento me imagino que no era un chiste todo lo que estaba sucediendo y era como esa revolución. ¿Qué tanto sabían previo a que se les informara al respecto de que iban a participar de la obra justamente de todos estos hechos históricos? ¿Es algo que tuvieron que salir a repasar? Imagino que sí, por lo menos no se quedaban tan presentes. Sí, claramente. No, tan presente, no, claramente. Y después te pones en situación, porque en esa época la mujer era menos que nada, era realmente solo un recipiente para los griegos. Los griegos consideraban el amor desde otro lugar y era como contaminarse con las mujeres. Es una cuestión de procrear quizá y nada más. Y aparte que eso también, y por más fuerte que suene, el procrear, el tener muchos hijos, eso también iba a garantizar de algún modo que si eran hombres, mañana en el ejército hubiesen, me imagino, más guerreros también. Claro, claro. Entonces era como una necesidad, me explico, más que por otra cosa. Pero tuvieron que estudiar justamente para interpretar sus papeles, sus roles dentro de la obra, incluso para cómo interpretar, no sé, me imagino que se han hecho mil variantes al respecto, conocer otras propuestas de esta misma obra de teatro, ¿les pasó eso? Sí, re. Cuando... Sí, re. Sí, claro. Obvio. No, cuando Carlitos nos convocó, lo primero fue recurrir a archivos históricos y ver distintas versiones, más largas, más cortas, españolas, japonesas, chilenas, argentinas. Y sí, tiene dos mil años, la ha hecho un montón de gente en distintos estilos. E incluso lo interesante también de esta versión que hace Carlos es que al ser una versión también la podés moldear un poco, le podés poner tu cueto a humor, sacás cosas. Y me parece que por más de que veas o te respaldes en bases históricas, quizá te sirve como para componer tu personaje. Claro. Pero no lo demostrás tanto a nivel de línea o a nivel de texto a la hora de decirlo en escena. Si te sirve como para nutrirte y ponerte un poco más... Claro, más o menos un contexto para ubicarte adentro. Pero después claramente es una elaboración. En ese sentido, ¿fue algo desafiante los personajes? O sea, ¿la elaboración de cada uno para sus personajes? ¿O es algo que fue fluyendo, digamos, con los ensayos y eso? Yo, a mí me gusta... no es la palabra la que se me viene a la cabeza, pero sí soy como muy... mucho por el trabajo y me gusta mucho. Perfeccionista en el tema. Sí, ahí va. Como me gusta mucho, mucho. Trabajo mucho con el texto y me gusta mucho hacerme la cabeza. O ir a lugares que quizá me sugieran cosas en ese momento, de esa época, de lo que sea, ¿viste? Todo en ese sentido me sirve. Yo creo que fluyó por una cuestión del equipo, por una cuestión de que también estaba bastante descontracturado el texto. Entonces era como muy fácil de entrarle. Y había un equipo que también en realidad ya venían trabajando. Creo que fuimos tres compañeros los que nos sumamos, ¿no? Porque ustedes ya venían trabajando con la Carrosa. Bueno, sí, porque la base del elenco... La base del elenco de la Carrosa se incorporó también. Sí, nos sumamos otros más. Pero arrancamos todos de cero. No, no, no. No, no, pero hablo a nivel grupal también. Cuando vos tenés una base sólida de equipo de laburo, es mucho más fácil todo. 100%. Es mucho más fácil. Sí, ya unos cuantos ya habíamos trabajado juntos. Entonces cuando ya venís con esta energía, esta gimnasia de cómo se comporta el otro en escena, cómo construye el otro, la construcción también fue muy grupal. Si bien cada uno le aporta a su personaje, las comedias y las tragedias griegas trabajan mucho en coros. Entonces hay cuestiones repetitivas de roles de personajes que te ayudan a componer el propio. Claro. Porque también tienen esa carga de lo grupal. Bien. Entonces desde las atenienses se habla de una manera, desde las espartanas se habla de otra, desde los hombres se habla de otro, desde la estética que Ceci Parra diseñó maravillosamente. Sí, divina. Son unos vestuarios muy lindos. Sí. Y desde lo personal, vos componés todo, pero el grupal está como muy presente en este tipo de obras que son corales. Juega un rol protagonista. Somos como 10 en la escena. En otro tipo de obras también lo que juega es el rol de cada uno. El hecho de también compartir a nivel de texto coralmente hace que ese trabajo en equipo sea más importante aún. Y le da otra presencia, claro. Sí, y le da otra presencia. Excelente. Si bien hay escenas que son de dos personajes, son las menos, por lo general hay una cuestión de energía de grupos. De los hombres por un lado, las espartanas y las atenienses que si bien los hombres son enemigos, las mujeres se solidarizan para poder hacer esta propuesta y decir, estamos cansadas de que la responsabilidad de que todo siga funcionando, esté siempre sobre nuestros hombros y no tenemos la capacidad de decisión sobre nada. Entonces, ¿saben qué? Nos quedamos con la acrópolis y la acrópolis es donde estaban los fondos. Entonces, a los nenes se les acababa la moneda para el jueguito. Todo, todo. Exacto. Entonces, es una forma radical de hacer ver una situación. Sí, de protestar. Y sí. Y a mí, agregar nada más, que me parece muy interesante también de esta versión, es de que quizá vos decís, comedia griega, puede ser medio pesado, puede ser no. Nada que ver. Bien. Nada que ver. No, se te va a ir media volando. Sí. Y aparte, incluso, me pareció muy inteligente también de Carlos eso, a través de un personaje que es el oráculo, es quien rompe esa cuarta pared de que, bueno, para, sos el espectador, no estás entendiendo esto, tranquilo. Lo que quieren decir es esto. Bien. Entonces, esa fluidez también y esa conexión que se da con el público es muy interesante. Bien, bien, bien. Porque es como, bueno, ya está, no es que, sí, hay partes del texto que se dicen quizá tal cual es, con esa poesía al decir, pero que no significa que te vas a volver loco o loca y que no vas a entender lo que está sucediendo. Eso no sucede. ¿E influye, en cierta parte, ese juego, ese contacto del oráculo con el público hacia ustedes? O sea, ¿ustedes están pendientes de cómo reacciona el público ante esa situación? Lo que pasa es que nos da el pie para poder romper en determinadas escenas, para no espoilear, a nosotros como grupo con el público. Claro. Entonces, al él ya hacer ese trabajo, nos allana el camino. Entonces, siempre hay reacción. Además, es el que abre la obra. Claro. El oráculo es el que presenta de lo que vamos a hablar, contextualiza, hace esto, ¿no? El repaso histórico de en qué estábamos, Grecia, sus ciudades, cuáles eran, cómo venía la mano. Y bueno, estamos acá para la Asamblea de las Mujeres. Y ahí arranca la obra y empieza la obra. Y ahí empieza la obra. Vengan el sábado. Sí, claro, claro. El oráculo de Fernando Gallego, que es un sol de persona, un maestro como actor generoso, un tipo cra que compuso un ser andrógino porque es el oráculo. El oráculo no es hombre, no es mujer. El oráculo es el portador de la verdad y la sabiduría. Tema reacciones. Va a ser la última, este fin de semana va a ser la última función. ¿Qué les han dicho? ¿Les ha gustado? ¿Les gustó a la gente? ¿Qué les comentaron? Mirá, yo la otra vuelta comentaba en una entrevista con unas colegas en la radio que a mí me gusta mucho poder observar al público cuando está sucediendo todo. Me gusta observar. Sí, me gusta mucho. Cuando tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, claro. Pero con esto de las reacciones a mí me pasa de que me parece súper interesante. Hay gente que lo primero que te dicen es que se divierten, es que la pasaron bien. Después es cuando cae quizá un poco más la reflexión, ¿no? De que se quedan pensando, que van a tomar algo y después terminan hablando un poco más de la obra. Pero por suerte me pasó ver alguna cara de algún varón u hombre de que muchas veces no les cae en gracia lo que está pasando en escena. La situación, claro. Entonces eso significa de que lo que quizá es un espejo lo que está viendo, capaz que hay acciones o cosas que... Algo te está interpelando que te está avanzando, obvio. Que tendríamos que mejorar. Entonces eso, por más de que vos decís, sí, bueno, pero tenía la cara de que pocos amigos, me parece súper interesante. Porque también te está pasando algo. Te está interpelando, seguro. Ni que hablar. Eso es importantísimo y es algo que mucha gente destaca de el hecho de ir al teatro. Claro. Que sea un antes y un después. Que algo te mueva, que te haga preguntas y que te interpelen. Y lo maravilloso es que si bien nosotros como actores, actrices repetimos cada función lo mismo. Cada función es única. Sí, claro. Puede pasar de todo. Entonces no hay que perdérsela. Realmente me parece que es una obra muy bonita. Ya veníamos del año pasado. Esta es la última función que nos queda. Así que nada, invitarlos a todos y todas. Teatro de la Candela, 18.30 horas. 18.30. Estamos hablando de las 6 de la tarde del próximo domingo. Lisístrata es la obra, la histórica huelga sexual de mujeres. Antigua Grecia, 411 a.C. Les recomendamos que reserven, si quieren ver. Porque es la última función. La Candela tiene 106 localidades. Es un teatro chiquito, se ve muy bien, estamos muy cerca de todos lados. Manden un WhatsApp, registrense el teléfono de la Candela, porque más así ya les llega las distintas obras que hay, las distintas propuestas. Es 098-858-787. Se registran con el WhatsApp, mandan un mensajito, quiero ir a ver. Lisístrata es un horario como terminó la sobremesa larga, me voy al teatro. Y si no, no, las redes también, ¿no? Eso iba a decir, las redes de la Candela seguramente allí están. Por Instagram, Teatro de la Candela, Lisístrata Teatro es el perfil de la obra, Lisístrata Teatro o el Teatro de la Candela en Instagram o Facebook. Pero para irse organizando el domingo, última función, 6 y media de la tarde, están todos más que invitados. Andrea, David, a los dos, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Un placer por recibirnos, muchas gracias. Gracias. Gracias.